No, yo no creo que tenga nada que ver con el tema del Mundial, porque primero Colombia tiene que clasificar, segundo, hoy en día con las comodidades, las facilidades de los estadios donde se juegan competiciones élite, como lo hace la Copa del Mundo, un futbolista de alto rendimiento, y eso Fausto, que fue el gran pionero de la historia del fútbol colombiano, yendo a una liga como la italiana y explorando lo que era la verdadera élite del fútbol en esa época, sabe que uno necesita un entrenamiento, máximo dos entrenamientos para hacer un reconocimiento de un campo. Yo creo que lo del tema de James pasa por un tema de continuidad, de volverse a sentir importante, de retomar otra vez la confianza anímica y futbolística, y cuando uno ha sido futbolista de la élite y uno ha estado acostumbrado a ser protagonista, no importa el país, no importa el equipo, ser suplente, ser suplente. Así que yo creo que todo este tema se ha enfocado en un tema de que este ha sido un club que económicamente y deportivamente se ha acomodado a las pretensiones y a la situación de James. Quizá, quizá lo mencionaba Fausto, antes de cerrarse el libro de pases, hubo un sinnúmero de equipos que sin lugar a dudas estarían interesados en tener a James, pero que de pronto no cerraba el tema económico porque es un contrato alto y eso es entendible. Pero que James haya tenido que escoger Qatar porque era su única opción, tampoco lo creo. Creo que fue la única opción que cerraba la parte económica, la parte futbolística y que él, a través de su grado de motivación, va a volver a encontrarse en un lugar importante para retomar su nivel, su talento, pero sobre todo para emocionalmente recuperar esa confianza que se necesita, esa dosis de estabilidad emocional que se necesita para poder generar que el talento esté a tope. A ver, James tuvo que haber buscado muchas opciones hasta enero, hasta hace poquito, perdón, que fue que se cerró el libro de pases en Europa, al no dársele esas opciones que se hablaron del Milan, del Sevilla, del Atlético de Madrid, pues tuvo que tomar la decisión también pensando en el futuro de él, en la selección, en el Mundial que está muy cerca, y que si se quedaba a luchar, como todos dicen, que si se quedaba a pelear un puesto en el Everton, tenía que haberse tratado de buscarlo, pero no creo con Benítez, había una manifestación clara del entrenador que no iba a contar con James, y James sabe que sin jugar es muy difícil de que pueda estar en el Mundial, entonces, así sea jugando en esa liga, lo que necesitamos es que James se trene bien, juegue bien, y que James cuando vuelva a la selección, pues es un muchacho que casi siempre lo hace bien con la camiseta de la selección, así que ojalá le salgan las cosas como él piensa, como todos queremos.